¿Puedo talar esto? Sí Esquizo, estás perdiendo vida Esquizo ¿Qué haces? ¿Quién está pasando a Esquizo? Nada, que se ha comido dos hormigas Ah, bueno O sea, literalmente, porque me ha dado tiempo a darle un golpe a una hormiga Ah, bueno Esquizo, invita Que sea Comparte un poco, hombre ¿Esto qué es? Tu puta madre What the... Tío Vale, me metí en un sitio donde no me tiene que meter, en verdad Estoy en Villaseta Yo estoy en Villaseta Estoy en Villaseta, tío Qué cojones Esto se puede talar No Es muy Es muy grande Cuánta mora, hermano Vámonos Vámonos Es este bicho Tengo un carvajo raro, tío Qué cojones, tío Más alta monte Cómo no Creo que he encontrado arcilla He encontrado arcilla ¿Dónde? Te necesito pico afilado superiores En la zona del hogar Vale, te estoy viendo Sí Ahí hay arcilla Vale, vale, vale Vale, vale Necesitamos pico afilado superiores Estoy flipando con la zona que me he encontrado, tío Es súper bonito Joder Yo me estoy cargando un montón de escarabajos por la quitina Vale Gecko Ven aquí, hijo de puta En proceso estoy consiguiendo un montón de materiales Ha tocado volver casi que ya, eso sí Prácticamente Yo voy a probar a cargarme un bicho que estoy viendo aquí, tío Que es un escarabajo este de la mierda, creo que es Sí Quiero saber cuán potente es metiendo Hostias, la verdad Mira que está Uh, no me ha gustado ese prump de lluvia No gusta, estoy tomada por culo Mete mucho, mete mucho Y no tenemos todavía las herramientas para poder partir de la cara ¿Eh? Al puto bicho este ¿A cuál? Al Al Los Cargajos este de la mierda Ah, vale ¿Es muy fuerte o qué? Bastante, sí A ver Es que creo que Te has ido justo a la zona final del juego Prácticamente Seguimos seguramente Seguimos seguramente Seguimos seguramente Cagué Bueno Cagué ¿Te han matado o qué? Caí en un río F No pasa nada Eh, donde he muerto Me han metido a la de Dios A mi saltamonte Esto Me cago en No, ha muerto de mi lado Espérate que me salto a la tumba Vale Eh, mi tumba En teoría está aquí Ah, pues sí Aquí está No, que caes al río Cabrón Vale O sea He caído de un salto A mi tumba Y espérate que he vuelto a saltar al mismo sitio Eso es un normal Vale Vale Salvado por la campana Ok Es como que hace frío Pero no mucho ¿Sabes? Sí No sé Hace fresquete Hace fresquete Pero ya está Esto no puede contar como frío Nieva pero en caliente Estoy aquí No Subas a la de esto ¿Qué? Al lobo ¿Qué? ¿Qué? Pero lo Lo puedo Ah, vale Vale, vale, vale Que esté aquí Que esté aquí Sí, sí Llámalo Llámalo Hola Hola Buenos días Buenos días Buenos días Me como esto O, 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 o Jag不管 Ay, field To Vale Unos cuantos también podría ser perfectamente Yo lo he subido ahora a nivel Vale Vamos a ver Lo primero de todo Repara todo Lo segundo de todo Mira a ver qué coño puedes hacer Me editaría el espelaje de insectos Para poder hacer Hay un montón Aquí hay uno No, aquí hay 50 De espelaje En el arcon A ver cuánto puedo hacer Vale, a ver Dos túnicas permitidas He podido hacer Vale Toma Tome ¿Te le he dado, bro? Sí Salud Voy a llamar a mi esquizo Vale ¿Qué me falta? Para poder hacer más cosas A ver Piel de reptil Cabezas hormigas Hay uno más De piel del tipo Hacerle unos pantalones Cabeza hormiga Aquí cabeza hormiga Vale Para hacerme unos brochetos Mono brocheto Ojo, tenemos semillas Voy a hacer harina A ver qué pasa No, pero esto es cuero Esta no me estaba Igual Esta no me fui Para nada No cuero Quita, bicho Nunca una frase tan despectiva Podía No significar nada Es literal O sea Quita, bicho Y el bicho en plan Vale Vale, no me da nada La harina Hasta que no tengamos el horno Creo que no podemos Lo verlo Vale Pues 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 ¿Qué hacemos? Pues Bueno, por lo pronto Dormir A poder Sí Eso es por lo pronto La verdad A ver Podemos Farmear algo más de Gecko O ir así tal cual Sabes A partirle la cara A la araña Probamos Vamos a probar Aunque sí Hacer flechas Pues acaso Tengo que disparar De lejos Eh A ver No necesito madera A ver Sí, por lo pronto 12 A ver La Túnica primitiva Protege más Así que Vamos mejor Que Que Como íbamos Antes En verdad Me parece Porque para hacer Están Necesito Pelaje De insectos En verdad Tengo Tenemos Mucho Pelaje We Pero no lo encuentro Parece De aquí Joder Hostia Madre De cojones Hostia Por cierto En el Códice Me hago dar cuenta Que no nos queda Mucho No No Porque el banco de trabajo Nos queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cosas Que descubrir El cortapiedras Eh Cuatro Ocho Diez cosas Del caldero Tres cosas De la mesa De boticario Sé que nos quedan Bastantes cositas La curtiduría Tres cositas Eh Luego nos queda Todo lo de De lo demás Sí, sí O sea Todavía queda El tema De la fragua Y Y Creo que Siete Ocho mesas Más Pero Pero que De tema De desbloquear ¿Sabes? Tampoco Nos queda Mucho Estás Emocenando Todo lo extra Para Cosas Eh Yo Tengo Uh Espérate 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 Me va a Llenar De curas Si Me voy a llenar De curas No vaya a ser Vale ¿Hay más fibra Para hacer que me curas? Aquí Aquí Hay un montón De hecho Ya no Voy a hacerme al menos Diez o no Así Hazte veinte O sea Ten siempre veinte Encima Vale Ya está Vale 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 Pues vamos Vamos para allá Vamos a por el albino Espina 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 Que podría salir mal Aparte de todo Exacto Mierda Que podría salir mal Empezamos bien Pues sí No pasa nada Pasará caído en una rama Vale Ya está No pasa nada Yo no caigo en una rama Ah pues sí Voy de rama en rama No pasa nada Y si antes Vamos a por un sapo A ver cómo estamos Eh Ha caído enfrente de uno ¿Verdad? No De otro Ah Pues como hogueras Aunque yo he escuchado sapos Y me da muy mal rollo Tío Es una rana Escucha aquí ¡Hola! Está justo debajo tuya Ya me he dado cuenta ya Ah Un araña No hay una rana Encino tuya Caje 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 Uy Hay dos putas arañas aquí Tres ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Una polla ¿Qué va? Adiós ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué va? ¿Una polla? No 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 Prefiero las arañas Prefiero las arañas No 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 Prefiero las arañas Vamos a por la araña Prefiero la araña Prefiero la araña Ay, Dios Qué mal rollo Qué mal le pasa en un momento Y mira, a lo mejor podemos, eh Y lo matamos super easy, pero Está muy mal rollo, tío Pero ha venido muy rápido, tío Sí, tío Y le ha dado igual que saltase, eh Ha venido de todos modos Al final es un insecto Vale Eh, yo Ey, arañita Arañita ¿Qué tal, cómo vamos? Estamos aquí, eh Hola Hola, buen día Espera, a ver si hay que entrar por aquí, ¿no? Eh, no lo sé Yo creo que sí Yo te sigo Creo que sí Vale Vamos a dejar los estos aquí Yo creo que es mejor Esquizo, quédate aquí Si no salgo Me he muerto Exacto Bueno, es que es enorme, tío Ahí la ha mao Bueno, yo quiero salir de aquí Es que mira eso, tío Ahí la ha mao Es que mira eso Vale Eh, ¿cómo hacemos esto? Pues dándole, duro ya Pues a tope ¡Hija de puta! ¡Tú muelas! ¡Tú muertos! Te quita Quita mucho Vale, si la esquivamos No pasa nada Vale, o sea ¿Se ha convertido esto en Dark Souls De repente o qué? Sí Pegas Y aquí vas ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Olé! ¡Olé, toro! ¡Olé! Escúchame que Vale, vale, vale ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ya está casi! Vale, me ha pegado, me ha pegado ¡Ya está casi! ¡Se hace! ¡Se ha muerto! ¿Se ha muerto? Se murió, se murió, se murió, se murió ¡Ojo! Vale, pues Y le ha dejado, ¿eh? Sí, sí, sí Le he pillado yo Tenemos que entregar ojos A la pava esta Y ha soltado dos Vale Aprovechamos ya Ya que estamos aquí Pillamos a Edad, ¿vale? Pues sí, ya que estamos Perfecto El puto mal rolle de bicho, ¿eh? Hermano, venga, voy Sigo diciendo que La recolección de experiencia Sea compartida Adoro Está muy bien, la verdad Es la hostia Para que nadie se quede atrás del todo Básicamente Porque lo más común En este juego En este tipo de juegos Es justamente eso Que Que alguien vaya Hiper adelantado Y haya alguien Que se quede muy atrás Es muy común Estos en este tipo de juegos Parece que ya, ¿no? O sea, por ahí hay una Cuevita Porque en esta partida Que es mía Pues sí Yo obviamente Tengo más nivel que el resto Porque al final jugamos Juego yo un poco más Porque empiezo un poco antes Yo tuve problemas también con Sí ¿Tú tuviste el problema este Con el personaje? Pero Pero ¿Ata? Sí Yo no le voy mucho más ¿Qué llamaría Al bicho Si no fuese Que ya Ya me he muerto Cayéndome del mundo? ¿Sabes?